¡Ey! ¿Cómo cantamos a ver los solteros? Ayer no hay solteros por ahí Solteros como yo El peloncito dice ¡Sura! Antes de mí no hay llantes No hay amigos, no hay amantes Ni pasados ni melores Que me riesca recordarte Hace medio de la noche A través de la tormenta Por saber de mi presencia Se me encanta el corazón Porque la luz de tu sonrisa Se la borde en tu caricia Con el borde de mi despido Y me enseñan el destino Pásate más que al faro Que me guíe entre la niebla Hacia el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti ¡Vamos! 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 La mar de rubia niña Sigue siempre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la guitarra, biche! ¡Sí! 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 Seguimos, señor Un saludo claro, la tablica linda Un saludo claro, la tablica linda